Felicitar al pueblo venezolano por el ejemplar y reiterado patriotismo demostrado en esta nueva jornada electoral, el pasado domingo 14 de abril y celebrar la infinita vocación democrática que le caracteriza y que una vez más ha expresado eligiendo democrática y legítimamente a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por el periodo 2013-2019. Segundo, respaldar contundentemente el rol fundamental del Consejo Nacional Electoral como árbitro imparcial, eficiente, transparente y garante de la voluntad soberana del pueblo venezolano que se expresó en el reciente proceso electoral. Tercero, felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Plan República garante del buen funcionamiento de todas las fases del proceso electoral y el orden constitucional. Cuarto, condenar, repudiar y rechazar las acciones violentas, antidemocráticas dirigidas por Enrique Capriles Radonsky y un grupo de fascistas que han atentado contra la paz y la estabilidad de la República desconociendo la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Quinto, respaldar y acompañar al Ministerio Público en las investigaciones de orden penal a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera o a que hubiera lugar acciones dirigidas por Enrique Capriles Radonsky y el grupo violento de fascistas lamentablemente de la derecha venezolana pero con presencia también de sicarios y paramilitares venidos de otros países. Acuerda igual como sexto dar publicidad al presente acuerdo dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 16 días del mes de abril de 2013. Señoras, señores, colegas parlamentarios, pueblo venezolano, es fundamental que los hombres y las mujeres de buena voluntad se pronuncien y nosotros como voceros de este pueblo parlamentario tenemos que pronunciarnos firmemente para efectivamente garantizar detener la violencia y detener a los fascistas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria!